Suscríbete, comenta, comparte para llevar con esto. Ajá, la chocaron. En la Nacaona. Ella iba haciendo jogging, ¿verdad? Yo creo que ella estaba cruzando la Nacaona. Ah, es un deporte extremo. No, 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 pero bueno, el que vive por ahí para ver al mirador tiene que cruzar la Nacaona. Sí, es un deporte extremo. Parece que ella se estaba devolviendo allá porque la vi como sudar y un vehículo la impactó. Estaban tratando de localizar a sus familiares, llamaron de una vez a una ambulancia. O sea, la gente que estaba ahí hizo lo que tenía que hacer. Bien. Pero mientras tanto regaron esa foto y esa información por las redes sociales para poder contactar a la familia porque ella estaba inconsciente, tengo entendido. Una pregunta, ¿el vehículo se dio a la huida? No te sabría decir. Ok, si alguien tiene información de si el vehículo se dio a la huida, delan, y porque hay que buscar la forma de que se ubique a ese conductor, en dado caso, porque lo que procedía era que él le ayudara, él mismo. Sí, las personas, hay un joven que sale con ella en la foto, no te sabría decir si él fue el que causó el accidente o si era un simple espectador que estaba ayudando. Pero tú sabes que la Nacaona tiene ese problema. Mucho. Que como son, vamos a poner, es solamente un solo carril, porque hay gente que se parquea en el carril secundario, en el que está cerca de la acera, y ya de repente tú no puedes utilizarla. Entonces, cuando el vehículo de adelante, tú ves que frena la velocidad, la mayoría de las veces el que está atrás quiere rebasar, sin saber si es un peatón que está cruzando. Y la mayoría de los casos, la mayoría de las veces que pasan ese tipo de accidente, es por eso, porque el de atrás no está viendo que el de adelante bajó la velocidad por un peatón, quiere venir a rebasar y termina llevándose al peatón. Aquí tengo un oyente que parece que tiene data sobre lo que sucedió. Hola, Lechuga. Yo vivo en esa zona. Tengo información de que no, que él se paró. Inclusive llamó al 911 y demás, y se quedó hasta que la familia, hasta que contactara con la familia. Qué bueno. O sea, que sí, sí, se hizo responsable. Qué bueno. Eso es muy importante. Ya la joven ayer me informaron y vi en las redes sociales que ella ya estaba en el hospital. ¿Es extranjera? No creo. No, estaban diciendo que parecía extranjera, pero no sé si lo es al final. Lograron contactar a la familia y la familia ya estaba conmigo. Sí, porque ella no andaba con nada. ¿Por? Seguridad. Seguridad. Claro, porque te atracan. Aunque. Salgan con su identificación, mi gente. Una copia, una copia, una copia. La cédula no es tan difícil de sacar, hay que renovarla ya. Sí, ahora viene la cédula inteligente porque tenemos que la cédula bruta. Sí, pero la inteligente ha durado. Mucho. Ah, sí. Para crear ese cerebro. Qué bueno que, que, y dieron detalles de, 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 de cómo fue. ¿Qué lesiones tiene ella? No. No leí ningún detalle. Si alguien sabe, puede llamar e informarnos, pero yo no leí ningún detalle. Yo simplemente recibí la información que recibió todo el mundo. Ok. Y después vi en redes sociales que ya, ya estaba con la familia. Qué bueno. Buen día. Lecho. Hey. Buenos días. Buen día. Buen día. El accidente pasó frente a mí. Yo estaba con una, con mi amiga. Estábamos ahí sentadas hablando. Y la chica pasó para cruzar la calle. Y automáticamente, o sea, no pasó ni un minuto. O sea, vimos el impacto. Fue una toallita estarle. La chica automáticamente se paró la que estaba conduciendo. Ella andaba con otra muchacha. Ah, una chica. De una vez nosotros cruzamos. Yo llamé al 911. Muchas personas a las que estaban pasando, pues nos quedamos ahí. Creo que el señor que aparece en la foto con una camisa azul era quien le estaba dando asistente. Tenía como conocimientos médicos. Sí. Y estaba tratando como de ubicarla porque ella tuvo un trauma muy fuerte en la cabeza. Ella estaba ligeramente como inconsciente porque no hablaba. Estaba como en shock. Solamente parpadeaba y no podía moverse. Y ahí estuvimos como desde las 6 y 46, que fue el accidente, hasta las 7 y 40, que fue que ya el 911 terminó de llevársela. Y la muchacha que le impactó estuvo en todo momento en disposición de irse en la ambulancia con ella. Pero ahí mismo llegó el DGC y la retuvieron la policía para hacer todo el trámite. Pero fue muy fuerte. Una pregunta. Tú que estabas ahí, fue frente a ti. ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que la chica no se fijó al cruzar la calle porque la muchacha estaba como que iba a doblar y no iba tan rápido. Y ella como que iba a cruzar, pero como que se devolvió. Pero todo pasó tan rápido y en esa intersección no hay cámaras. Entonces, ahí como que no sabría decirte. Pero no creo que la muchacha haya querido impactar. No, claro. Nadie se le puso a tener un accidente. Claro. No, no, no. Y su acción. Su acción ya vale. Ella comprobó de que ella no estaba. No estaba en salir a jugar Nintendo en la calle. Sí, no, pero es el que choca a alguien. Nunca tiene la intención de chocar a alguien. Lo que pasa es que también está en que tú tienes que ser un buen ciudadano y una buena persona y hacer lo que esa chica hizo. Quedarte ahí, ayudar, cualquier cosa. Yo estoy aquí, llamamos esto. La respuesta del 911 duró mucho. Ay, eso fue un tema. Lo normal. Estaba como 20 minutos para llegar y estábamos tan desesperados porque como encontramos en la cabeza y me ponen al doctor, el paciente está inconsciente, yo sí, está inconsciente, solamente abre los ojos y parpadea, pero no habla, no se puede mover. Ah, presione la herida. Yo no voy a presionar la herida porque es en la cabeza. En la cabeza tú no puedes presionar el cráneo. Entonces, ella tenía su celular y unos audífonos, no tenía más nada. Estábamos intentando desbloquearlo con el Face ID, pero no lo reconocía y luego estaba viendo el password, el código. Y tu nombre, ella no hablaba nada, nada. Fue muy, muy difícil eso. Oye, gracias por esta crónica, querida, ¿eh? Y gracias por la información. Qué bueno que está todo el mundo bien. Ok, pasemos. Gracias igual. Qué bueno que ella, ojalá que sepamos de ella más adelante y que todo venga para bien para ella. Y te voy a decir algo, tienen que ver lo que van a hacer con esta avenida porque El Mirador es una calle donde hay muchos peatones. A mí ni en carro, me gusta cogerla. Esa calle me estresa. Yo la cojo todos los días porque voy para la academia por ahí. Y los vehículos no tan, o sea, ellos andan en esa calle como que ahí no hay peatones, señores. Y es donde más peatones hay. Y van, ahí no se repeta semáforo, ahí no se repeta intersección, ahí no se repeta. O sea, los domingos hay un agente, díjese, cruzando a las familias, ayudándolas. Porque es que si no, no frenan. La cantidad de personas que están visualizando el parque a la semana es impresionante. Pero es que ese parque es chulo. O sea, cuando hay lugares así, sí, y lo han puesto cada vez más lindo y hay como zonas chulas. O sea, que entiendo por qué usan el parque. Pero sí, si va tantos peatones, debe de haber como cierta seguridad. No se puede hacer puentecito ahí porque ahí mismo hay torres. Puente seco, puente seco un lío. Es imposible, yo creo. Incluso, señores, o sea, yo fui en la búsqueda de mis apartamentos, fui a uno que quedaba justo en la Nacaona. Ajá. Y tenía un parque mirador enfrente. Y yo dije, mira qué chulo, puedo cruzar Chepa. Pero cuando yo pensé en que yo voy a tener que cruzar esa avenida con esa perra, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales yo descarté ese apartamento. Porque es que me da pánico. Tú tienes que cruzar la bicicleta en un lado y el chamaquito en el otro. Me da pánico, de verdad. Se arrepiente para el buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Hola. Hola. Mire, con esa parte de coger la intención de que una persona invista a otra, no se puede tomar para una evaluación. Porque primero en la ley yo creo que dice que tiene 24 o 32 horas para entregarse del lado casa. Hay sectores en donde tú no te puedes parar a ayudar a una persona. Aparecen 40, 60 personas a lincharte literalmente. Eso es verdad. Entonces, lamentablemente, hay momentos en donde tú puedes tener toda la intención del mundo para ayudar. Y no puedes, porque te va a ir muchísimo peor. Entonces, la intención de ayudar no es para evaluar realmente si tú querías o no querías. Entonces, ahí se podía parar. Te paro y no le pasó nada. Pero tú sales de un sector donde un motor, tú le das, no le pasó casi nada, y te salen 30 personas a hacerte daño a ti. Con la intención de ayudar a la persona que tú le hiciste. Porque tú no quieres. Pero hay que evaluar. Esto no siempre es así. Y aquí la ley establece que tú tienes 24 horas para entregarse. Sin problema. Gracias, querido. Entonces, ahí se va a ayudar también. ¿Qué es lo que tú haces? Sí, así mismo es. Mira, aquí nos pone un oyente. Hay que intervenir el 911 ya. Sí, la verdad que no está funcionando como antes. Y para la defensa del 911, en este caso que duró 20 minutos, dijo la muchacha para llegar, era a las 6 de la tarde. Ahora, señores, si la ambulancia va prendida, quítese del medio. Porque pueden estar de camino a rescatar a un caso como el de ayer, con esa muchacha que tenía un trauma en la cabeza, y había que atenderla de una vez. Y la estación de 911, ¿eso en la Lincoln que está? En la Lincoln está la central. La central. Pero que las ambulancias están regadas por todos lados. Por ejemplo, en el destacamento de ahí, del mirador. Debería haber. Exacto, es lo que digo. Como que en cada sector, entiendo yo. Ahí está la policía y hay un cuerpo bombero. Hay un cuerpo bombero. Y hay una ambulancia que pertenece a la ciudad. Y debería haber una ambulancia. Claro, que hayan distintos lugares. Ahí hay varios puntos donde deberían haber ambulancias. Si hubiesen tenido una ambulancia ready, del 911, en el puesto de bomberos y de la policía del mirador sur, no duran ni 3 minutos en llegar. Claro. Y te voy a decir algo, no nada más porque envistan a alguien, que sí, eso pasa cada rato en la nacaona. A cualquiera le puede un yello corriendo en el mirador. Claro. ¿Entiendes? Y está ahí. Un golpe de calor, un vaina del corazón. Aquí tenemos un tema de respuesta lento. No, no, profe, se lo comieron con yuca. Se lo comieron, sí. Perdón. Y mira tan bueno que era. Sorry, tío Javi, en su gestión, se desayunaron el 911. Pero era bueno, en mi familia lo usamos mucho. Tiene mi familia también. A mí que lo usé también varias veces. En mi familia también. Y la verdad que la experiencia que yo he tenido ha sido buena. Y ojo, viviendo en el Ojojo Chulín, cuando yo vivía en Ciudad Agraria, para casa del demonio, para allá abajo. Y llegó bien. ¿Quién? A nosotros nos pasó así. A nosotros lo usamos mucho. Incluso antes de ayer se utilizó. Mi abuela se cayó en la bañera. O en el baño, no me acuerdo si fue adentro de la bañera o qué. Y ellos, el tiempo de respuesta no es malo. Las atenciones son media, ¿cómo que se llama esto? Deplorable. Sí. Como que... ¿Cómo tú le dices a un ciudadano? Presiona la herida. No, fatal. En circunstancias extremas, pudiera ser que proceda. Exacto. Pero es como ya le dijo, en la cabeza, amigo. ¿Tú estás loco? No, ahorita exactamente. Yo no tocaría serida. Lo dicen los oyentes que hay una ambulancia en la Caonabo. ¿La Caonabo? ¿A qué altura? ¿A qué altura? La Caonabo llega hasta la 27. Es hasta la Jiménez Moya. Entre Jiménez Moya y Luperón. Ahí hay Caonabo por un tubo y cepillado. Sí, no, pero que la Caonabo también llega hasta la 27 y baja hasta la Nacaona. Ah, perdón, perdón, me confundí con la Nacaona, es correcto. Es de la Nacaona y hasta la 27 de febrero. La 27 de febrero, pero si ellos hubiesen estado ahí, no duran 20 minutos para llegar, porque con todo y todo, que era hora pico, las 6 de la tarde. Si están cerca llegan. Si están en la Caonabo, llegan en menos de 20 minutos. Es más, mucho duramos para que pasara un accidente de ese tipo en la Nacaona. No, no, no. Debió de pasar hace mucho. Es que pasa nada raro. Y se pasa más, menos. Y este se volvió viral. Bueno, se hizo exacto una foto, se hizo viral. Buen día. Hola, buen día, cabina. Hola, querida. Fíjate, yo aquí analizando, ciertamente el Lodon se tiene sus deficiencias, pero fuese de ayuda que ellos coloquen como, no sé, una unidad motorizada con un emergenciólogo que pueda dar como los primeros auxilio. En lo que llega, claro. Mira, está bien. En caso de que sea necesario el traslado, entonces, la ambulancia. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Mira, corrigiéndola a ella, es verdad darle. ¿Lo tenían? Antes, la unidad funcionaba de la siguiente forma. Llegaba primero el motor. El motor llegaba primero del 911 con una persona atrás para estabilizar por el tema tapón. Llegaban policías, pero también llegaba alguien que podía en el momento estabilizar. Ahora mismo llega policía, porque a casa de mi abuela llegan siempre policías, pero no con alguien atrás que pueda dar los primeros auxilio. Esto era un motor del 911, que de hecho los 911 tienen motores. El 911, cuando se implementó, tenía también una flotilla de motores. Para que le quitaron el ticket. ¿Y qué tan esos motores? El ticket se los quitaron. Entonces, la unidad, el llamado era, tú llamabas 911 antes, y llamarte a las 6 de la tarde, tú estás completamente seguro que iba a llegar un motorita con una persona atrás. Y esa persona iba a dar los primeros auxilios, iba a estabilizar, y le iba a decir a ambulancia, ¿qué tenemos? Era un sistema, men. Era un sistema. Ha caído mucho. De verdad, yo le pido a Dios que no me pase una emergencia, porque me voy a morir. ¿Cómo te moriste? Me morí aquí. ¿Aló? Buenos días, buenos días. Dime, hermana. Óyeme, no es para comparar los gobiernos, pero el 911, eso es una cosa que daba gusto. Sí. Pero ahora lo han dejado de cuidar, porque es que no dan seguimiento a las cosas. Eso es verdad. Así mismo es, hermano. Más, último, que tengo que hacer el corte. ¿Aló? Buen día, Lecho. Déjame decirte mi experiencia con el 911. Yo vivo en Colina del Arroyo 2, en Santo Domingo Norte. Frente al residencial, en horas de 11 de la noche, yo voy entrando al residencial y veo una chipeta de alta gama con una puerta abierta y veo como una joven desgonzada. Yo me paro, veo a la joven que está tirada con un arma blanca en el pecho, completamente tirada con los brazos para afuera en la puerta. Ay, Dios mío. Guau. Llamo al 911. Ah, mira, esta es la situación. Pero ella tiene su celular ahí también. Sí. Ellos me dicen que cómo se ve. Le digo, mira, yo no le quiero poner la mano, porque como tiene el arma blanca, no quiero involucrarme por un asunto legal, por un asunto de involucrarme más allá. Pero llaman por teléfono, que es supuestamente su pareja. Le digo también a él lo que está pasando. En un colapso de tiempo de media hora, él llegó, la cargó, explicó que tiene una situación mental, porque tiene un problema y todo, y se la dejó la guagua parada en la próxima esquina, la quitó del frente al residencial. Estoy hablando que pasaron 45 minutos en todo eso. Entro para el residencial y estoy hablando con el seguridad de la garita y unos vecinos. Y como a la hora fue que llegó la policía, no hay 911, la policía, y tuve que explicarlo. O sea, que cuando vino a llegar la ambulancia, ya para que si hubiera tenido una herida de muerte, la hubiera estado velando. Tenemos que darle gracias a Dios, Mano, de verdad, de estar alejado, de estar alejado de la vaina mala. Por eso yo le rezo a San Miguel. Recuerden que el 911 es simplemente un centro de contacto. Las ambulancias no pertenecen al 911, es a la DAE, que es la dirección de emergencia, que es el que maneja la ambulancia y todo eso. La policía tiene sus centros también, que son los policías. Recuerden que el 911 es el centro de contacto. Ellos no son los que tienen en sí, como quien dice, el manejo de las ambulancias y todo eso. Entonces, pero sí, tienen una deficiencia y hay ambulancias en diferentes zonas. Lo que pasa es que si la ambulancia tiene un servicio, la de la zona, ellos tienen que recurrir a otra ambulancia de otra zona y por eso también pasa mucho retraso. Buenos días, buen día, Lecho y demás. Las ambulancias las maneja la dirección de emergencia, eso está ahí detrás de... Ah, es lo mismo. Exacto. Aquí es donde estamos, tu nota de voz, en los últimos dos segundos de la última nota, ya, está deficiente el servicio. No le hable mal a él. No, no es que no le hable mal. El tema aquí es que no vengamos ahora a disfrazarlo. El 911, que es un centro de contacto, funcionaba. Sí. Antes funcionaba, ya no funciona. Exacto. Ah, que no manejan la ambulancia, ah, que no manejan la policía, ah, que no manejan los médicos. No importa. Cuando empezó, todo funcionaba. Todo funcionaba. Eso es lo que estamos criticando aquí, por Dios. No, y el servicio está bien dudoso. O sea, tú no confías en la gente que está, que llega a auxiliar a un familiar tuyo. De verdad que no, tú no confías. No sé, es lo que quisiéramos que mejore, que está ahí, ya el sistema está. Yo creo que lo difícil era... Y funcionó. Y funcionó. Exacto. Que tampoco es decir que estamos en una fase de todavía mejorarlo, porque todavía estamos en fase de prueba. Se hizo el sistema, o sea, logramos instaurar el sistema acá. Empezó a funcionar el sistema. El sistema empezó a generar buenos comentarios. Claro. Yo, Irma, María, Lechuga, en su momento utilizamos el sistema. Así es. Muchísimos oyentes de este programa utilizaron el sistema y dan feliz testimonio de que funcionaba. No va a jugar. Hoy no es el caso. Lechuga, compórtate. ¿Qué pasó? No, profe, son las ocho. No, sí, voy para allá, voy para la pausa y lo voy a cerrar de la siguiente forma. Cuando la política se mete en vainas que funcionan, se joden. La información que yo tengo es que cuando hubo el cambio de gobierno en el 2020. Adivina. En vez de las nuevas direcciones que llegaron al 911, decir, espérate, esto funciona. Claro. Nada, tranquilo todo el mundo. Comenzaron a sacar gente, técnicos preparados y certificados y tigres que mira. Y no quieren que uno lo diga. Entonces, agarraban, sacaban a ese y metían a uno por política porque se le apoyó en la campaña. Ya tú, Chávez. Pero no sabe un demonio de lo que está pasando ahí adentro. Eso es un error. Entonces, dañaron el sistema y lo que tenemos hoy es gracias a esa acción que se tomó en el 2020. Perdón, pero si hay algo, independientemente de lo que usted piense, que funcionaba en el gobierno del PLD, era el 911. Totalmente. Lo que está bien. Sin pasiones. Sin pasiones. Sin pasiones. Un abrazo a mi querida Zoraima Cuello. ¿Era Zoraima que manejaba eso? Zoraima Cuello fue la que diseñó esa banda. La voz cantante. Armó el asunto y lo trajo. Zoraima Cuello, Zoraima, esa es la que habla bien. Zoraima Cuello obviamente era el jefe de ella. Era el jefe de ella a materia, como ministro de la presidencia. A nivel ejecutor. Era el jefe de Zoraima. Pero Zoraima fue la ejecutora técnicamente de todo lo que pasó ahí. Pero ojalá, independientemente. ¿Y dónde está Zoraima Mayamala? Zoraima fue como vicepresidenta con Abel Martínez. Esa no fue la que habló bien. La que mató en el discurso. Exacto. Zoraima. En el debate. Zoraima es que tú estás ahora mismo. Tú tienes tiempo libre. No, 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 está bien, está bien. Y está en política la mujer. Me gusta eso, que se mantienen ahí firmes. Entró al comité político. Sí, ahora pertenece al comité. De PLD. Pero bueno, nada. El 911 sirve. Por favor, señora Binader. Háganos coros con el 911. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer el presidente? ¿El qué? El presidente va a cerrar ya. Debería de agarrar. Y tú, esa persona que se sacaron por política en el 2020. Traela, traela. Las del 911. Es más, me la voy más lejos. ¿Tú sabes lo que debería hacer el gobierno? ¿Qué? Llamá a Zoraima Cuello. ¡Ay! No es mentira. ¿En qué tú estás? ¿Qué tú haces de 911? Esto es país. No es mentira. Esto no es partido. Siempre lo he dicho eso. Claro. Esto es país. ¿Tú eres que es partidista? Yo soy independiente. Ah. Pero Zoraima está libre de 9 a 5. Para que vaya liberando la agenda. Zoraima, Zoraima es una funcionaria pública. Zoraima, tú eres peleadita. Eso no importa. Claro. Te voy a nombrar. Para que seas. O te voy a pagar una asesoría. Una asesoría. Ya, no te voy a nombrar. Para que me rescate el 911. Pero ¿por qué no? Ponme ahí donde yo estaba y ha sido un buen trabajo. No lo haces. Pero que sea pionero. Lo único que yo vi que llamaron de los que estuvieron. Y obviamente al perder el PLD ya no están. Fue a más india. Pero que sea pionero. Porque tuvo así de salirsele de la mano. Así tuvo a Binadén. Pero tío. Tío, Abby, que sea pionero. Que llame a ti a Zoraima. Y que la meta ahí en el 911. Asesorame. Todo eso. No asesoría. Asesorame. Que lo mantenga. Como hacen con el señor del Banco Central. Al viso. Que es. Eso es lo tuyo. Punto. Vitalicio. Que lo hagan con todos los gobiernos. Todo. Y va. Y no importa qué. Ha sido el gobernador del Banco Central desde el 96 cuando leoné. Vamos al corte. Ocho de la mañana en punto. No.